Hello, hello. Hola, hola mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí batallando un poco para volver a hacer este Facebook Live porque no sé qué está pasando aquí donde estoy, que no me deja, estaba tratando de hacerlo por medio de Zoom, como siempre he estado haciendo lo que es, este, mis videos, últimamente, pues no sé, verá, estos dos días como que aquí la cosa aquí no quiere funcionar, pero bueno, dije no, 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 desde el día de ayer iba yo a hacer este tema, este video, y no lo hice por causas de mi computadora, y el internet, y no sé qué está pasando aquí con Zoom, que no me quiere, no me quiere dejar transmitir, porque a lo mejor porque ya hice un video hace ratito, no sé, no sé si sea por eso, entonces, bueno, no importa, aquí estamos, ¿no? Cuando queremos hacer algo, no paramos, no descansamos hasta lograrlo, y bueno, mis amigos, amigas, el día de hoy vamos a hablar acerca del séptimo principio, acuérdense, estamos haciendo una serie de 13 videos, 13 principios de lo que es 13 principios hacia la riqueza, 13 principios que te van a ayudar a ti, si los pones por práctica, te van a ayudar a lograr todo aquello que tú te propongas, así es que, si te has perdido alguno de estas series de videos que he estado haciendo de los 13 principios, bueno, déjame decirte que el día de hoy ya vamos en el número 7, el día de hoy vamos a hablar del principio número 7, ¿cuál es ese principio? Bueno, el día de hoy vas a saber cuál es, ya hemos hablado de los demás, y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de lo que es, ay, Dios mío, uno de los principios súper, súper mega importantes es la decisión, la decisión, mi gente, escucha esto, la decisión es lo opuesto de la procrastinación, ¿ok? La decisión es lo opuesto a la procrastinación, ¿ok? Si no sabes qué es procrastinación, te lo voy a explicar aquí qué es eso. Bueno, es la postergación, la procrastinación es el peor enemigo, escucha esto, la procrastinación es el peor enemigo del emprendedor, ¿qué? ¿cómo la ves? Es el peor amigo, es el peor enemigo del emprendedor, y es una de las causas más comunes del, ¿qué crees? Entonces, fracaso, ajá, la decisión es algo sumamente importante, por eso es que vemos que muchas personas, de hecho, hace rato estaba yo hablando un poquito de, en el otro Zoom que estábamos, estaba hablando del, me siento a veces como un poquito así, algo, me da como algo en mi corazón, y digo yo, wow, o sea, veo las fotos de los inicios, hace tres años, tres años y medio, cuando yo decidí emprender con mi proyecto de vida divina, y hubiera sido muy fácil en los procesos, hubiera sido muy fácil para mí tirar la toalla, renunciar, como muchos renunciaron a sus sueños, ¿no? Y digo esto porque estoy mirando fotitos de personas que estaban a mi lado en ese momento, cuando estábamos emprendiendo el proyecto, y ya no están, ¿por qué? Pues porque no quisieron soportar el proceso, y fue más fácil tirar la toalla, fue más fácil rendirse, por X, por Y, razón, yo no sé, cada uno de ellos conocen sus procesos, pero digo yo, imagínate que yo hubiera tirado la toalla, por la, o sea, hubiera tomado una decisión atrabancada de dejar mis sueños por ahí, nada más porque estaba viviendo un proceso o lo que sea, y bueno, o dejar para después, o sea, eso es lo que significa la procrastinación, dejar para después, después lo hago, después inicio ese negocio, ahora no, hay mañana, hay pasado mañana, hay luego cuando tenga ganas, hay luego cuando no tenga problemas, lo hago, es que ahora tengo problemas, estoy deprimida, estoy pasando por problemas, bueno, ahí dejo mi negocio, hay luego después a ver qué pasa, ¿no? Y van dejando de hacer lo que deberían de estar haciendo, la falta de decisión y de determinación de hacer aquello que tú dijiste que ibas a hacer, cumplir tu promesa, pero es más fácil para muchas personas, la procrastinación, es más fácil decir, me voy, esto se ve que no tiene solución, yo ya me voy, mejor mañana, hay pasado, hay luego a ver, hay luego, y van dejando las cosas sin terminarlas, cosas inconclusas, y muchas personas pasan esto, muchas personas, y créeme, como dice el libro de quien se llega a hacer rico, de Napoleon Hill, la postergación es, o la procrastinación es el peor enemigo de los emprendedores, es lo peor, o sea, si tú estás, si tú eres un emprendedor, que no creo que quieras tirar la toalla, si eres un emprendedor 100% y estás decidido y lo que quieres lograr y tus sueños y todo, no vas a procrastinar, no vas a postergar las cosas, ¿no? Vas a cumplirlo, porque tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y no voy a dejar este negocio, porque me cueste lo que me cueste, yo lo voy a dar con todo, y este, son procesos de la vida, los que a veces uno pasa, uno vive, y yo lo puedo ver ahora, ahora que han pasado 13 años y medio, que me puedo, puedo voltear atrás, por decirlo así, y decir, wow, mira cómo empecé, y yo estaba mirando mis fotitos de hace 3 años, y yo hasta yo misma me miro, y yo me sorprendo de mí, y me sorprendo y digo yo, ay, pobrecita, mira cómo andaba, miren qué fachas andaba, no lo puedo creer, pero a mí no me importó nada, decidí tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Le voy a dar con todo este negocio, yo no sé cómo se hace esto, pero voy a hacer con lo poco que yo tenga, con eso arranco este negocio, y tomé la decisión, y vamos a darle con todo, y aquí me tienen hablando, ¿no? Segura de lo que les estoy diciendo, es que el problema de muchas personas es eso, que postergan las cosas, el problema de muchas personas es que procrastinan con su negocio, ¿no? Y luego se van diciendo, por decir, si estás en vida divina, se van diciendo, no es que las cosas allá están bien difícil, es que el producto era muy caro, es que yo, es que la gente no lo quería comprar, es que no sé qué, y cuando las personas tienen ese tipo de excusas, yo digo, Dios mío, no será que, o sea, tenías que haber trabajado más con tu incompetencia, que en vez de culpar el producto, culpar la compañía, el plan de compensación, culpar a los líderes, culpar, y muchas personas a veces tienden a hacer eso, ¿no? Culpar a sus patrocinadores, y decir, es que él tiene la culpa, es que si me hubiera tocado aquel señor, aquel líder, es que la líder que me tocó no me ayuda, es que la líder, y mucha gente hace eso, y a mí la verdad, digo yo, cuando las personas se comportan de esa manera, digo yo, la culpa no tiene el que te patrocinó, la culpa la tienes tú, porque a partir de que tú tienes un código, un número de ID, eres afiliado independiente, tú eres el que tomas el control de tu negocio, y obviamente vas a ocupar la ayuda de los líderes, de los diamantes, vas a apalancarte para poder tener el resultado que quieres tener, ¿no? No te estoy diciendo que haz lo que tú quieras en tu negocio, no, sino que tú tienes que hacerte responsable, pero tomar la decisión de hacerte responsable de tu negocio, ¿no? Y esto entra un poquito acá, cuando estamos hablando en el tema de procrastinar, muchos dicen, después lo hago, ay, mañana lo hago, ay, para cuando se me quite la depre lo hago, ay, es que me acabo de pelear con mi esposo, ahora no tengo ganas de hacer mi negocio, y cuando hacen eso, mientras tú haces eso, otras personas que sí están enfocadas en su negocio, van corriendo y van corriendo y están enfocadas, y al rato la ves en un nivel más alto, superior, y dices tú, ay, no, seguro porque le ayudaron, por eso llegó ahí, ay, seguro le metieron puntos, por eso llegó, por eso alcanzó tal rango, seguro invirtió dinero para llegar a ese rango, ¿sabes una cosa? Aquí en Vida Divina no se compran los rangos, no se compran los rangos, aquí los rangos son reales, somos personas trabajadoras, somos personas honestas, somos personas que hacemos, ¿qué? Los cinco pasos, y no estamos postergando, estamos dándole con todo, ayudando, cambiando más vidas, cambiando más personas, ayudando, porque llega un momento en el que tú dices, ya no importa tanto yo, importa más mi gente, porque si a mí en algún momento esto me ayudó en mis inicios, ahora quiero ayudar a alguien más que logre lo que yo ya estoy logrando, ¿no? Entonces, mi gente, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, con la decisión de estar postergando, de estar procrastinando, dejando las cosas para después, que mañana, que pasado, que después se fue un año y dices, ay, bueno, pues ya no la hice, ¿no? Entonces, mi gente, toma la decisión, hazte responsable de tu negocio y dale con todo, no dejes nada para mañana, nada para mañana. ¿Sabes cuál es mi frase favorita? Dentro de un año, desearás haber comenzado hoy. Con lo poco, lo mucho que tú tengas en este momento, dale con todo, no te esperes hasta que te lo sepas todo para hacerlo, dale con todo este negocio, dale con todo, no esperes, porque dentro de un año, desearás haber comenzado. Toma una decisión y no postergues. Así es que, espero que te haya gustado este tema. Mis amigos, los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme a la distancia. Y bueno, déjenme decirles que yo creo que este es el último video que hago en mi Facebook. Estos videos de la serie de los 13 principios, los voy a empezar a hacer, los voy a terminar de hacer en mi nueva página, en una nueva fanpage que tengo. Ahí es donde voy a estar haciendo todos estos videos. Así es que si aún no has ido a darle like o seguir la página, búscame como Adelfa Ignacio. De hecho, creo que lo compartí por acá en mi Facebook. Sígueme en mi fanpage oficial, Adelfa Ignacio oficial, para que te enteres de todos los empoderamientos, todos los temas que yo voy a estar hablando. Y también voy a estar hablando obviamente de los 13 principios hacia la riqueza, 13 principios para que tú logres todo aquello que tú te propongas en la vida. Así es que mi gente hermosísima, bella, preciosa. Nos vemos en otro próximo video. Ya saben, como siempre, su amiga y servidora Adelfa Ignacio desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y bueno, nos vemos porque ya va a empezar nuestro entrenamiento donde se van a conectar más de 2,000, casi 2,000 personas. Así es que mi gente hermosa, nos vemos. ¡Yay! Hice el video. Este Facebook no me quería dejar, pero ¿saben qué? A mí me encanta hacer videos. Así es que lo hice una vez más. Bye, bye, gente hermosa. Bye.